Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Secretaría de Educación Pública 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 Retroactivo al 16 de febrero y eso lo van a recibir todos los maestros que hayan obtenido la calificación de destacados. El incremento es 35% del sueldo base para los maestros de educación básica y 24% para los maestros de educación media superior. Pero reitero, como está diseñado es un programa que impacta en la escuela, el que impacta en la escuela es el programa de escuelas al 100, que reitero, la inversión en Colima son 650 millones para poder arreglar a casi 400 escuelas. Y sobre su segunda pregunta, y sobre su segunda pregunta, yo sé que aquí en Colima hay un compromiso de la educación, se lo dije hace un momento, el compromiso de los maestros de casi mil maestros que se convocaron a la evaluación, únicamente dos no la presentaron, eso habla del compromiso que tiene Colima con los maestros, el compromiso que tiene el señor gobernador, los resultados lo avalan. Colima va a la vanguardia en materia educativa y va a la vanguardia en la reforma educativa. Sin embargo, esta es una gran batalla por la educación en México y me parece que Colima, como sé que lo es, no es un país ajeno a lo que sucede en el país y que en Colima preocupa lo que sucede en estados como Michoacán o Oaxaca o Guerrero o Chiapas, en donde seguimos viendo que hay líderes de secciones sindicales que por defender sus privilegios quieren seguir dejando a niños sin clases, que por defender sus privilegios quieren regresar a un antiguo sistema de venta y herencia de plazas. Y eso no lo vamos a permitir, esa es la batalla educativa de la que hago. Y efectivamente en Colima no existen esos problemas, pero me parece que Colima no es ajeno a lo que sucede en el país y por eso en todos los recorridos que hago en el país, hago mención sin lugar a dudas a esta gran batalla, porque lo que no se vale es que precisamente los estados con mayores necesidades en el país, como lo son Oaxaca y Chiapas, sean los estados en donde se sigan defendiendo los privilegios sindicales, privilegios de unos cuantos en detrimento de los niños que están dejando sin clases. Eso es algo que no podemos permitir. Y yo sí se lo digo con nombre y apellido, quien está defendiendo esa forma de un antiguo sistema de educación en el país y que quiere seguir apoyando esos viejos privilegios en detrimento del derecho que tienen los niños y las niñas, es Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que quiere hacer un acuerdo con la coordinadora para echar abajo la reforma educativa, para restituir estos viejos privilegios y para que se puedan quedar los niños sin clases mientras los maestros marchan. Y yo reitero, en este país hay libertad de expresión, todo mundo tiene derecho a marchar, todo mundo tiene derecho a protestar, pero nadie tiene derecho a dejar a un niño sin clases. Lo pueden hacer a contraturno, lo pueden hacer cuando quieran, este es un país libre, pero lo que no se vale es dejar a un niño sin clases y no se vale querer o apoyar un sistema educativo que quiera regresar a estos viejos privilegios y que quiera frenar esta gran batalla, por eso lo he llamado así, por el futuro de México, mejorando escuelas, apoyando la profesionalización de los maestros, impulsando como lo haremos los nuevos planes de estudio y que quieran regresar a una condición del pasado que todos sabemos que tiene que mejorar. Y esa es la razón por la cual seguiré en todos los recorridos que hago por el país, defendiendo esta transformación y dando esta batalla por la educación y por el futuro de México. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Secretaría de Educación Pública